El alumnado de la Escuela Municipal de Teatro ofreció el sábado una muestra de teatro realista... ...con todo lo aprendido durante el primer trimestre del curso. La función llenó el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Lo que ha sido todos los ensayos y la preparación y el no saber nada y estar aprendiendo... ...ha sido un reto precioso, o sea, la gente no... yo no me esperaba que fuera así. Y luego ya llegar, bueno, pues los nervios hoy típicos, un poco nerviosos... ...pero con muchas ganas y mucho ánimo y el equipo, de verdad. El director ha sido impresionante y Tatiana, que también venía... ...bueno, han sido dos personas que nos han enseñado cosas que uno... ...no sé, cuando estás viendo una obra o algo así, ni te figuras... ...o sea, es que no te lo puedes ni hacer cálculo. Nosotros somos de eso, del turno de jóvenes y la verdad que somos un grupo pequeño... ...pero nos ha unido mucho esta experiencia. Pues yo había hecho toda mi vida un poco de teatro, pero sin duda esta experiencia... ...ha sido, la verdad, como un punto de inflexión en mi experiencia. La dirección de la Escuela Municipal de Teatro ha hecho un balance muy positivo... ...del transcurso del curso y de la actividad desde que se puso en marcha... ...hace dos años, reconociendo la gran afición por las artes escénicas... ...de los alumnos y alumnas del centro. Han hecho un trabajo bastante duro, con unas obras muy complicadas... ...porque como tú muy bien has dicho, es una muestra. Son varias piezas y tienen autores como Lorca, Almodóvar, Sergi Belbel... ...yo desde que los conocí, sabía la calidad actoral que había y digo... ...aquí vamos a ir fuertes y vamos a defender algo potente... ...porque ellos tienen la capacidad de hacerlo, entonces ¿por qué no? Para mí me gusta mucho construir retos y lo han superado con Crece, ya lo veréis.